Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Vilado Mat. Hoy vengo a explicaros acerca de un deporte que últimamente está muy de moda, pero que toda la vida se viene haciendo, que es el esquí de montaña, el esquí de travesía, el esquimo... Bueno, ahora está bajo diferentes denominaciones, pero en general hoy vengo a hablaros sobre lo que se conoce como el esquí de travesía, el que utilizas unas pieles de foca que pones debajo de los esquís para subir a la montaña y luego te las quitas, fijas la fijación y haces el descenso como si estuvieras haciendo esquí alpino. Uno de los aspectos más importantes del esquí de travesía es que realmente es una actividad bastante exigente. Aeróbicamente representaría una actividad dura. Hay que pensar que estamos en un entorno de montaña con una altitud elevada, con lo cual las condiciones de hipoxia son importantes. Esto quiere decir que nos falta el oxígeno, sobre todo para aquellas personas que viven a nivel de mar. Entonces, es una actividad también que se desarrolla conciertamente con peso, porque llevamos normalmente un material de seguridad en la mochila, comida, ropa de abrigo, por si acaso, y luego también una cosa a tener muy en cuenta y es que llevamos mucho peso en los pies. Los pies es justamente el extremo de una cadena cinética, es decir, es aquella zona última en la que hay movimiento, con lo cual todo el peso que arrastremos en los pies se nota y mucho, con lo cual hay que realmente estar en buena forma. Ahora, justamente en esta época, es cuando uno debe empezar a pensar en la preparación física para poder disfrutar de las actividades y, en este caso, de las actividades de invierno y de esquí de travesía. Lo que hay que tener muy en cuenta, que vendrían a ser unos condicionantes muy importantes, es básicamente dos. El primero es si vivimos cerca o lejos de la nieve en nuestro día a día, es decir, no sería lo mismo una persona que, por ejemplo, tiene la suerte de vivir aquí en Andorra, o una persona que vive en Barcelona, Madrid, Zaragoza, o una ciudad que está ciertamente alejada de la nieve y que, por tanto, no permite ir en el día a día a esquiar o a entrenar. Y luego, el otro condicionante, que es fundamental también, sería si competimos o no competimos en el esquí de travesía. Evidentemente, la exigencia no sería para nada la misma entre una persona que quiere competir, quiere estar disfrutando de un dorsal, a una persona que simplemente lo hace de forma lúdica. Con lo cual, estos dos condicionantes determinarían el tipo de preparación física que llevaríamos a cabo. De la combinación de estas dos variables, tendríamos, por ejemplo, una persona que vive cerca de la nieve pero que no compite, entonces, simplemente, lo que tendría que hacer es preocuparse de estar en un buen estado físico, es decir, tener un buen nivel de resistencia, trabajado de forma específica o no, tanto es, es decir, que podría estar haciendo spinning en el gimnasio, podría estar corriendo, podría estar haciendo cualquier actividad aeróbica y luego, pues, simplemente hacer la actividad sin más, a ritmo cómodo y listos. Pues, ciertamente, pues, si va un poco más allá, haciendo algún trabajo de fuerza, haciendo algún trabajo de propriocepción, pues, también le ayudaría al hecho de poder afrontar mejor la actividad, ¿no? Esta persona, en función de su agenda, también tendría mucho en común con la persona que vive lejos de la nieve, pero, bueno, no compite tampoco, ¿no? Con lo cual, entre semana, pues, probablemente, en su casa mantendría un buen estado físico mediante actividades en el gimnasio, actividades al aire libre, de forma aeróbica, y luego, el fin de semana, pues, se dedicaría a disfrutar de la actividad de la esquí de travesía. Ahora ya, pasando a la persona que sí que compite, pues, la persona que vive lejos de la nieve, aquí tendría un problema, tendría que buscar realmente la máxima especificidad de su entrenamiento, y esto, viviendo lejos de la nieve, es complicado, con lo cual, lo que tendría que hacer, básicamente, es, sobre todo, sobre todo, buscar una alternativa al esquí de travesía que se parezca lo máximo al esquí de travesía, pero sin la nieve. En este caso, una actividad, aunque es un poco complicada a nivel de logística, sería el esquí de ruedas. El esquí de ruedas es una actividad que se puede hacer en cualquier puerto, es un buen, es un muy buen sistema para poder entrenar en situaciones, pues, eso, que estás lejos de la nieve, y luego, el fin de semana, procurar, cada fin de semana, estar en la carretera para estar haciendo el máximo de esquí de travesía. Ciertamente, las primeras carreras del año serán un poco más complicadas, porque nos faltará cierta adaptación muscular y todo, incluso nos faltará cierto feeling en la técnica, pero, bueno, como mínimo, la parte final de la temporada sí que permitirá disfrutar un poco más de la competición. Y luego ya está el último perfil de estos cuatro que os he dibujado, en función de estas dos variables, que sería la persona que vive en la nieve y que, además, compite, que en este caso, pues, la preparación física, ahora en verano, ya es trabajando con los rollers, con los esquís de ruedas, como os he dicho antes, pero luego, en el momento en que empieza a haber un poco de nieve, pues, ya el trabajo pasa a ser totalmente específico, con trabajo, evidentemente, aeróbico básico en las pistas, que es lo más fácil, en las pistas que permiten hacerlo, después, trabajo específico técnico fuera de pistas, evidentemente, con todas las medidas de seguridad, y luego también un trabajo muy importante de esquí alpino. No nos olvidemos que el esquí de travesía de competición no solo se trata de subir, sino hay que bajar rápido, con lo cual, un trabajo específico de bajada, pues, es imprescindible. Y, en principio, estos serían las cuatro pinceladas que tendrías que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una buena preparación física. Nos vemos en el próximo vídeo acerca del esquí de travesía.